¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos este día de miércoles mitad de semana y como siempre ya estamos listos con el reporte meteorológico. Les comento que tenemos dos canales de baja presión afectando el territorio nacional. El primero se extiende desde el noroeste hacia el centro del país interactúa con la entrada de humedad proveniente del océano pacífico generando precipitaciones de cortas a moderadas en algunas entidades del noroeste, occidente y centro del país. Continuamos con nublados densos también en dichas regiones. Sobre el sureste mexicano se estará presentando otro canal de baja presión, incrementando las lluvias acompañadas también por actividad eléctrica y posibles granizados. Al momento la temperatura en Tijuana de 17 grados con un cielo despejado, parcial nublado en Chihuahua, La Paz y Durango, en Monterrey despejados con 21, 18 en Guadalajara, bastante agradable en la Ciudad de México con 13 grados, 25 en Acapulco, 16 en Oaxaca, 23 en Tuxtla y sobre Mérida 24 con un cielo totalmente despejado. Sobre nuestro estado continuamos con temperaturas de parcial nublado a parcial despejados y también estarán oscilando entre los 12 y 23 grados. El pronóstico extendido para Navajoa nos indica cielos parcial despejados, máximas de 34 con mínimas que descienden a los 19 grados. Habíamos tenido temperaturas bastante bajas la semana pasada, aumenta gradualmente, pero continuamos todavía bastante agradables por las mañanas y por las noches y por la tarde continuamos con altas temperaturas, máximas de 35 en Ciudad de Abregón con sensaciones térmicas inclusive de 38 grados en algunos puntos de Sonora. Estaremos teniendo sensaciones térmicas de 40 grados. Sobre Guaymas cielos despejados, máxima que se mantiene entre los 30 y 31, una mínima que desciende a los 20 grados. Mientras tanto ya para nuestra capital amanecemos con 20 grados y por la tarde alcanzamos 33 y un cielo despejado. Hay que cuidarse de estas altas temperaturas que estarán presentando para los próximos días y todavía por la madrugada tendremos temperaturas bastante agradables. Nuestra fase lunar es cuarto creciente y su salida se registra a las 13 horas con 26 minutos y la puesta de la luna a las 0 con 27. La salida del sol a las 6 con 32 y la puesta del sol a las 17 con 34 minutos. Este fue todo mi reporte, muchísimas gracias por haberme acompañado, deseo que tengan un excelente día.